muy buena noche mi gente por aquí estamos una noche más para traer lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana el lunes 26 de septiembre de 2022 lo que es lunes inicio de semana así que toda un feliz inicio de semana así que vamos a lo también de nicotica honduras chile panamá la república dominicana eeuu venezuela méxico ecuador guatemala el salvador panamá y todo lo que nos brinden su apoyo una vez más así que aquí estamos de nuevo señor ya no trae el lunes iniciando la semana en tica cayó mi número del día que era 75 perdón en mica estaba en tica creo que se lo voy a la única también el viernes el sábado en honduras cayó el 45 derecho señores siempre tomen nota los números de seguimiento porque son números especiales y tengo un calendario hecho ahí donde yo pongo los números que están pendientes de cada país para que no se me olvide y principalmente son esos números de seguimiento con el día de hoy yo se lo di seis veces seis veces di yo ese número y en honduras con el día de hoy ese 45 54 no corrido hubiera un día que se lo di como 54 entre la semana hubiera un par de días que tuvo corrido en esos números yo los pongo un calendario ahí pendiente con su número de país con su nombre del país le pongo un número pendiente porque vuelve y aparecen en la jaladera entonces cuando yo lo hago en la jaladera y miro los números pendientes ahí me recuerdo y me activa por eso le digo siempre tomen nota los números que le damos seguimiento sea en mi pronóstico o sea para un país o sea derecho o sea en los números del día como quiere seguimiento en New York cayó 57 New York noche recordando lo que mi lotería indicada son Real Nacional y New York si no quiero jugar mucha voy a jugar Nacional y New York que son las dos donde más salen los números pero donde más salen nacional y luego New York son las dos que más salen pero yo les recomiendo las tres Real, Gana, Má Gana, Má, Nacional, New York ahí donde salen más los números de mi pronóstico de la base y los números del día ahí sin más pérdida de tiempo nos fuimos con la vibración 7, 7 pareja fuerte el 7, 7 vamos con los palecitos 18, 63 3, 1, 6, 8 7, 8, 8, 8 30, 86 y 0, 5, 58 vale del día 7, 8, 88 están los números del día 7, 8, 0, 3 este es igual a 7, 3 hoy con la vibración 70, 0, 7 que lo he estado dando que hay un segundo otra vez me ha quedado en segundo a dos veces ese número República Dominicana la primera y en Florida y el 52 es seguimiento estos dos números son seguimiento de la base me voy con voy con el 54 ese talado en Nica Nica también lo he dado un par de veces la formación de la base es 6, 9, 6, 9 en esta ocasión otra así yo la pongo 6, 9, 9, 6 para el aire voy con el 7, 8 6, 9, 75 la primera 70 21, 9, 8 real, 8, 8 es igual al 3, 3 y el 0, 6 0, 6, 60 0, 6, 60 Florida 0, 1 0, 1, 10 11 y el 1991 New York 52 7, 7 5, 5 nacional 7, 8 18 23 la tripleta la tripleta es 7, 8 0, 3 0, 3 70 7, 8 0, 3 70 la tripleta el 7 ¿sepucha? ¿se supunu a buscar? ¿se sup sunny y a ver? ¿se supuno se supuchi a la vez que se supiciará? ¿se supuse te vodo? ¿se sup�워요? la благодарias ¿se supuno? ropa nicaragua nicaragua la pareja de la vibración la pareja de la vibración de ayer y este hay que jugar al revés al derecho 25-5-2 25-5-2 porque cae en cualquier de esas tres hay que jugar al revés al derecho porque hay en honduras también en mi pronóstico por el número de conseguimiento está al lado en tica revés al derecho y está al lado en nica por el 75 creo que lo había dado ayer déjame ver si estaba en nica como 25 no perdón antiel antiel sí entonces tica tica 7-3 mirenlo aquí como está 52 ahora 7-3 52 pal de 3 honduras 60-06 honduras 60-06 19 9-1 y la pareja de 8 que no se lo olviden que es igual al 3-3 en consecuencia ahora lo puse como 9-1 como quiera hay que jugar al revés al derecho 19 9-1 como se calcula la base 6-9 9-9 9-6 6-6 65 6-1 5-4 15 4 9 5-9 6-1 15 5-9 65 5-4 4-9 y la formación es 6-9 6-9 formación la calle un niño y yo hoy como 76 siempre estos números que están aquí en el centro son peligrosos ¿por qué? miren 15-15 5-4 5-4 5-4 o 4-5 4-5 5-5 5-1 5-1 5-1 que se repiten así al revés y al derecho nada señores vamos a seguir compartiendo vamos a seguir compartiendo los videos suerte y hasta un próximo